9 y 20, recibimos en RPP a la señora Teresa Charca, quien es superintendente de comunicación de la compañía minera Antapacay, que tiene activos mineros en la provincia cusqueña de Espinar, que es el epicentro de un conflicto social que se ha venido desarrollando durante los últimos días. Muy buenos días, señora Teresa Charca. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica, Carlos. Buenos días a todos los oyentes de RPP. Bueno, creíamos que en la provincia de Espinar tenía vigencia un acuerdo marco entre la empresa, la municipalidad y organizaciones sociales que se había firmado en el año 2013. Luego se constituyó una mesa de diálogo en el año 2012. ¿Por qué, teniendo estos instrumentos que han sido eficaces durante varios años, ha estallado este conflicto? ¿Cuál es la génesis del conflicto actual, señora Charca? Fernando, la situación de discrepancia que se ha presentado en esta oportunidad tiene que ver con un proyecto, una iniciativa presentada por la representación de Espinar para entregar mil soles en efectivo a cada uno de los electores de la provincia de Espinar. Esta propuesta ha sido observada por la representación de la empresa porque consideramos que no contribuye realmente a solucionar la problemática actual que vive la provincia de Espinar en el marco de esta crisis sanitaria que vive además por el país, que pasa por un tema de atención alimentaria urgente a la población vulnerable y el otro tema de reactivación económica de la provincia de Espinar. A raíz de este desencuentro, estamos hoy en día en esta situación que estamos viviendo aquí en la provincia de Espinar. Sí. ¿Y qué desarrollos últimos hay? Porque tenemos entendido que el alcalde de Espinar ha mantenido algún contacto con las autoridades del Estado peruano. Sí, efectivamente, Fernando. Entendemos que hoy, según ha anunciado el alcalde, tiene una reunión con el premier. Entendemos que allí ya habrán algunas soluciones a la vista o al menos el reinicio del diálogo, ¿no? Que es la instancia para poder ponernos de acuerdo en cómo solucionar este tema aquí en la provincia de Espinar que pasa, como te decía, por un tema de atención a la población vulnerable y pasa por un tema de reactivar la provincia de Espinar. Sí, señora Char. ¿Sabemos si el alcalde está respaldado por las organizaciones sociales que son las que han, digamos, liderado estas protestas? Entendemos que la autoridad de la provincia de Espinar está en coordinación con las organizaciones sociales y en su representación está realizando las gestiones ante el gobierno. Y la pregunta que yo quería señalar era para entender bien. Como bien decía Fernando, en el 2013 es el gobierno regional de PASCO, entidades privadas suscribieron convenios para obras por impuestos, para la reconstrucción de infraestructura. Ustedes también, como empresa, suscribieron un acuerdo y una herramienta para tener la posibilidad de mejorarle la vida y la calidad de vida a los pobladores de alrededor de la minera Antapacay. El problema de fondo, entiendo, es que lo que no quieren hacer es entregar el dinero directamente de mil soles, sino llegar a otros acuerdos. ¿Por qué se han cerrado tanto en esta posibilidad? ¿Ustedes creen, consideran que aquí detrás de la solicitud del dinero en efectivo para cada una de las familias en medio de este contexto es porque hay dirigentes, hay motivaciones políticas? ¿Qué cosa hay detrás de esto? ¿Por qué no se puede llegar a un entendimiento? Si al final el objetivo es el mismo. O sea, si la empresa quiere mejorar la calidad de vida de los pobladores que están ahí y ellos están solicitando una cantidad de dinero, o sea, ¿por qué no por esa vía? ¿Por qué tendría que ser por otra vía? A ver, para entender. Sí, Mónica. El proyecto presentado por la representación de Espinar se llama Bono por el Espor. El proyecto presentado por la representación de Espinar implica la entrega del dinero activo mil soles a cada uno de los electores de la provincia de Espinar. Ese es el único criterio que se ha tomado en cuenta. Efectivamente, coincidimos en el tema de la problemática que debemos atender, pero creo que la discrepancia está en el cómo, porque al entregarse estos dineros en efectivo a toda la población cuyo único criterio es ser el Estado de la provincia de Espinar, consideramos que incluso esta fórmula podría resultar inequitativa, porque podrían beneficiarse con estos recursos personas que probablemente tengan una posición socioeconómica mejor. Entonces, porque incluirían aquí empresarios, trabajadores que se encuentran tanto, incluso en nuestra empresa, instituciones públicas, incluso los propios alcaldes, y esto fue motivo de discusión en las diferentes sesiones del comité de gestión que administra estos fondos, de a quién necesariamente se debería atender. Entonces, creo que la coincidencia está. Tenemos que atender una necesidad que está alí, de que además la empresa ya lo ha venido haciendo de manera proactiva desde el inicio de la pandemia. Entonces, el tema está ahí. Creemos nosotros como empresa y hemos planteado una propuesta alterna que pasa justamente por eso, por, digamos, buscar fórmulas sostenibles, atender de inmediato a la población vulnerable, claro que sí, y nosotros hemos planteado nuestra propuesta en ese sentido. Hay un tema, por ejemplo, que la población, acá lo menciona mucho, y es la preocupación que tienen los padres y familias también a nivel nacional, el tema del Internet. Se menciona mucho, por ejemplo, que tengo que pagar el Internet este mes, ya me llegaron tres, cuatro meses los niños hoy en día están con educación virtual. Y nosotros dentro de las propuestas que hemos planteado, pensando en el tema de sostenibilidad, hemos hecho, por ejemplo, instalación de Internet gratuito en toda la provincia de Espina. Entonces, creo que estamos de acuerdo en la necesidad que ya está identificada en la provincia, y el tema es ponernos de acuerdo en las formas. La empresa está absolutamente abierta a poder explorar estas formas, estas fórmulas que pudieran atender de manera efectiva la población. Ya, pero como le preguntaba Mónica, ¿perciben ustedes algún interés, que no sea el social, básicamente, el favorecer a la población, de parte de alguna, no sé, cúpula dirigencial allá en la zona, respecto al manejo del dinero y a la solución del conflicto? O sea, siempre pasa esto, o muchas veces ha pasado esto, lamentablemente, en conflictos sociales, donde hay intereses más allá de lo social. Bueno, todo el Perú está enterado, estamos próximos a un proceso electoral, y creo que sin duda también podría pasar por allí, porque el único criterio de este bono, Carlos, es el tema de los electores, ¿no? Entonces, en realidad, muchas especulaciones podrían darse alrededor de este tema, pero creo que el tema de fondo en el que nos tenemos que volver a sentar de todas maneras a conversar, tiene que ser con esa problemática. Solo una puntualización, ¿queda entonces descartado de parte de la empresa que haya incluso alguna posibilidad de entregar dinero directamente, aunque estemos hablando solo de la población vulnerable y no un bono generalizado, o eso también se descarta? Mónica, creo que en la medida que nos volvamos a sentar, la empresa está abierta a explorar todas las posibilidades que puedan atender de manera eficaz a esta población, y contribuir realmente al tema de la reactivación económica de la provincia de Spina. Así que en esa medida, nosotros también como empresa estamos haciendo las gestiones que corresponden para que pronto se pueda retomar el diálogo, dado que es la única manera en que nos ponemos de acuerdo, podamos poner de acuerdo y podamos analizar también todas estas posibilidades de poder atender a esa población. Señora Charca, estamos hablando de bonos, y la palabra bonos se ha vuelto sumamente popular por los bonos entregados por el Estado. Hay algunos analistas que sostienen que el origen social de este conflicto es el hecho de que hay muchos pobladores de Spinares y trabajadores de su empresa que no han recibido bonos a los cuales ellos tenían derechos, que se ha ejecutado mal la entrega de bonos y que es de ahí que ha nacido todo este malestar que ha terminado siendo equivocadamente orientado contra la empresa. ¿Tiene alguna información de esto? En realidad no, Fernando, no tengo la información en relación a este tema, pero como empresa también nosotros, como decía, hemos atendido, también hemos contribuido con poder de alguna manera atenuar esta situación crítica que está viviendo la provincia de Spinares, también entregando alimentos a la población, también apoyando en el tema de equipamientos hospitales y entregando implementos a los médicos de Spinares, no solo de Spinares, sino de la región Cusco. Ahora mismo nos hemos sumado a una iniciativa para lo que es la instalación de plantas de oxígeno para las provincias altas. Es decir, estamos haciendo los esfuerzos, creo, de cada uno de los sectores y acuerdo a lo que nos corresponde y nuestra única finalidad es poder atender también a través de este fondo de manera sostenible a estas poblaciones que sí lo necesitan de manera urgente. ¿De cuántos miles de personas se habla cuando se está hablando de la posibilidad de la ayuda individual en Spinares? ¿Cuántos son? En relación al bono, en relación al bono, la propuesta presentada por la representación de Spinares se habla de más de 44 mil electores. ¿Electores? Electores. Ok. Muy bien, muchísimas gracias señora Charca por estar con nosotros y vamos a tener por supuesto también la otra parte pero eso será después de la pausa. Muy amable.